Voy a dar una masterclass de boxeo muy pronto, te cuento todo en maravillamartinez.com ¿El mejor boxeador que hayas visto pelear en vivo? Tuve la fortuna de ver a varios que son de los mejores Incluso me vas a salvar un top, ya que viste varios Mayweather, el primero, a Mayweather lo vi contra... Uy, la puta, me olvidé el nombre Bueno, creo que lo vi dos veces, o tres veces lo vi a Mayweather, dos o tres veces A Paquiao lo vi dos veces Te puedo decir que ahí están, el top mío está ahí, lo mejor es Juan Manuel Márquez contra Paquiao cuando lo noquea Juan Manuel Márquez a Paquiao, impresionante Yo estuve ahí en quinta fila estaba yo Como hace la finca se mete Exacto, ahí va ¿Cuando lo espera ahí? ¡No! Mirá como cae Paquiao Acá le contaron con un calendario, viste, con un almanaque pobre de Paquiao ¿Pero esto fue? Yo estaba, y yo por ahí me veo, hasta me veo, te digo ahí en las gradas Para mí la para mal la pelea, se apura el árbitro en parar Mirá como quedó, eh Se tiró, se tiró Es como póker, ¿no? Que vos tenés que adivinar cuál es el movimiento que hace cada vez un patrón Es una piña parecida a la de... A Paul Williams Estudiás el patrón, ¿no? Que tiene... Exacto Parecida a la de Paul Williams porque... Es como que siempre no podés... Es como que siempre armás un tic, siempre Un tic armás Sí, uno tiene No podés evitar un tic No podés evitar, eso sé tú Yo siempre estudiaba, estudiaba en los rivales míos Qué tipo de movimientos tenía Cuando tenía un movimiento repetitivo Y cuando ese movimiento repetitivo se convertía en tic, digo, te hago ¿Qué tengo? Pero él lo explicó, igual, Marcos ¿Para qué mentira lo dijo? ¿Y te puedo hacer una pregunta? Dos, dos, dispare No sé si te ha pasado mucho o poco a la hora de tu vida Es una pregunta fuerte ¿Qué se siente que te noqueen o estar muy cerca de eso? No tengo ni idea, papá Lo siento Ah, sí, sí Me pasó de estar knockout y de ganar la pelea De estar todo el tiempo noqueado y terminar la pelea por puntos, ganar Mirá, te voy a contar Tercer pelea mía, como amateur, recién comenzaba Creo que fue el 3 o el 8 de agosto del año 95 Me acuerdo que había combatido con un chico que se llamaba Martín Rodríguez En la Cámara de Comercios de Florencio Varela, en el Cruce Varela Había combatido, peleaba de fondo, peleaba Edgardo Sanueza Jueves, 5 de la tarde, nublado No, viernes, 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 viernes 11 de la noche Primer viernes del mes de agosto Me acuerdo que, bueno, el muchacho tenía más peleas que yo Entonces él salió tranquilo Porque, bueno, era contra un pibe nuevo Yo calculo que él habrá dicho, bueno, esta pelea es tranquila No fue tan tranquila Porque yo era nuevo, pero no era tan boludo, digamos Era bastante cabrón, digamos Se lo subió después Sí, como lo subió después Claro, yo salgo zurdo, nuevito Yo antes era como muy armado La guardia muy estructurada, así Muy cuadripulada Y peleaba duro, fuerte No duro, ya sabía cómo boxar Pero sí que la guardia bien armada Y me acuerdo que cada chico tenía piernas así como muy separadas Un estilo muy argento-italiano El estilo de boxeo El estilo argentino se parece mucho al italiano Y este era como muy clásico Y el pibe sale, tira un jab así Tira un jab Pero no tira un jab O sea, yo cuando tiro jab Trato de que con el jab el rival se caiga Y este chico tiraba así en directo Una especie de directo O para encontrar la distancia Porque hay veces que uno tiene que hacer así Para saber dónde está el rival No hace falta golpear No hace falta llegar a destino Que llegue a destino el puño Y él te hacía así Hizo así Así Y una de esas Acá me tocó Así hice yo Tac Y mi cuerpo hizo así Y yo seguí Seguí peleando Pero de repente fue Pup Se me taparon los oídos Los dos Y en la vista pasé a tener como un velo Estabas casi nocado No, estaba recontra noqueado Estaba Puedes decir Me llegó, me tocó Te tocó fuerte ¿O no? No, no Fue justo Hizo así Acá me pegó Te toca en un lugar por ahí no tan fuerte Igual te Claro, yo no estaba acostumbrado a recibir golpes Entonces, ¿qué pasa? Sigue la pelea Yo me Mi cabeza se fue bajo el agua O sea, yo estaba como bajo el agua Yo sabía que tenía que pelear Sabía que estaba boxeando Pero mi cuerpo no A veces venía Venía a una izquierda Mi cerebro decía Subí tu mano derecha Porque viene a la izquierda Subí la, subí la derecha Subí la derecha ¡Pam! Cograba Subí a la derecha Media hora después En el segundo round casi cae el chico Casi cae el rival Casi cae dos veces Lo tuve de acá Pallando de cuerda en cuerda Pobre En el segundo round lo tuve a los tumbos El primer round fue parejo Gané bien en el segundo round El tercer round Gané de vuelta Gané bien Y gané bien Lo tenía Yo lo buscaba para noquearlo Lo tenía Y el muchacho se movía Se movía bien Terminó Gané la pelea Festejé Bajé del ring Claro Yo tenía dos peleas Cuando peleé con él El muchacho tenía 16 peleas con licencia Yo dos peleas sin licencia Yo no tenía licencia No era boxeador todavía Bueno Abajo me esperaban Amigos, familia Mi viejo Festejándome Nos fuimos al vestuario Ducha Vi todo el resto de la velada Porque yo era de los primeros que peleaba Pasaron dos horas y media más de velada Tres Terminó tipo dos de la mañana la velada Nos fuimos desde Florencio Varela Hacia Claypole Llegamos a casa Mi madre estaba llorando Porque mi madre Como no me veía pelear Se enfermaba Pobitaba Estaba escandalizada Mi viejo Dice tranquila Ganó bien el flaco Ganó bien el cabezón A mí dice el cabezón Ganó bien el cabezón Tranquila Bueno Se fue a acostar Nos sirvió la comida Cegamos Se fueron todos a dormir Dije Yo voy a preparar mates Porque después de pelear Muy difícil bajar Y estaba así Tomando mates Tomo mates Y de repente Yo puse la pava El agua casi hirvió Estaba caliente Esta es la bombilla Y vamos así Estás caliente Pero no la siento No sé qué me pasó en la cabeza Voy a la habitación De mis hermanos Dormíamos todos juntos De mi habitación En la villa Le pregunto a mi hermano Le digo ¿Cómo salió mi pelea? Estaba dormido Hacía dos horas ¿Eh? Le dice ¿Cómo salió mi pelea? Tomatela pelotudo Ganaste Si sabés Me sacó cagando Y yo entonces Yo cerré la puerta Y dije Gané la pelea Que raro Voy al baño Y teníamos un calefoncito Eso que tiene la manguerita Por afuera Eso de familia pobre La manguerita por afuera Que se enchufa Se calienta el agua Y sale la ducha Un termito Con un termotanque chiquito Me acuerdo que me voy Me paro frente a la ducha Me está cayendo el agua Directo a los ojos Y no me hacía nada Yo tenía como una Como si tuviese gafas Como si tuviese anteojos Caía el agua Y yo estaba así Delante de la ducha Y abren la puerta del baño Que es mi viejo Me dice mi viejo ¿Qué haces flaco? Y yo le digo Lo miro así Me estoy bañando Con ropa boludo Y me miré Y tenía zapatos Vaquero Camisa Y de repente Empecé a sentir Lo que Claro Lo que yo ahí Ya reconocí como knockout En el cuerpo La energía de nuestro cuerpo Imagínense esto Son hormigas Nada más que hormigas No tenemos sangre No tenemos huesos Tenemos hormigas De repente Por la planta de los pies En ese instante Por la planta de los pies Empezaron a entrar hormigas Que empezaron a subir Y a medida que suben las hormigas Yo voy sintiendo esto Sube acá Voy sintiendo Sube acá Voy sintiendo Siento Voy sintiendo Pero de acá Para arriba No siento nada Siento acartonado Y de repente Pum Se me destaparon los oídos Me molestó el agua El agua en la cara Cerré el agua Digo ¿Qué pasó? Le digo a mi viejo No sé boludo Te estaba duchando Te estaba duchando con ropa Boludo Me dicen Yo estaba todo mojado Estaba bajo la ducha Bueno, ese día estuve en knockout Como 5 horas Y no me di cuenta Me he enterado hasta Tremendo Tremendo Después me pasó En un combate Me acuerdo Yo siempre Imitar a la bestia Imitar al mejor Yo quería imitar a Mohamed Ali Claro Lo vi a Mohamed Ali En algunos combates Y yo cometí el error De imitar el cuerpo Imitar los movimientos Y no los pensamientos Lo que hay que imitar De una gente De una persona Lo que hay que imitar Es la línea de pensamiento ¿Cuál es la línea que trae este tipo? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿Y a dónde lo conduce? Eso es lo ideal Para poder desplegar una táctica En caso Yo hablo del deporte En caso del deporte Claro, yo lo vi a Ali Contra Forman Que se puso así Como estoy acá Contra las cuerdas Las manos así Forman Y le dijo a Ali Tirá todo lo que tengas A Forman Forman tiró todo lo que tuvo Todo lo que tenía en su cuerpo Y cuando a Ali Le pim pim pum Tres, cuatro manos Pum Cayó Forman Yo quise ganar así Voy a pelear con un flaco Que lo mataron después del flaco De apellido No Era un poquito peligrosito Era peligrosito Sí, sí Mataron un tiroteo Con la policía Me acuerdo que peleamos ahí En un lugar que era Por San Andrés En el año 96 Estaba peleando con este pibe Un metro noventa y cuatro De estatura Flaco Grandote Fuerte Duro Un poquito más pesado que yo Duro Y mucho más veterano Pero bueno Yo tenía lo mío Yo estaba en las cuerdas Y dije ¿Qué te da? Tirá No lo vení Tirá Tirá Y empezó ¿Para qué? ¿Para qué? Se me ocurrió decirle Vení tirá Dale cagón Le dije Ay, ¿para qué? Me pegó Cuatrocientas cincuenta mil millones De pares de golpe Estás de mano Todas Y encima Me pegaba acá O sea Las que pegaba por acá Las bloqueaba Pero había golpes Que tiraba acá arriba Yo con los guantes Me cubría ¿Sabes lo que me pasaba? Cada golpe que me pegaba Esas hormigas De las que hablo Puh Bajan Y cuando bajan Si bajan Sentís que bajan Literal Muchachos Literal No sé si alguno Que está por acá Con los amigos Que tenemos Combatió Recibió un golpe Y sintió esto que estoy diciendo O sea Es como Ir al knockout Si bajan hasta acá Bajan hasta acá Se duerme Esto está dormido De acá para abajo Está todo despierto De acá para abajo De acá para arriba Está dormido Y yo sentía Me pegaba Pum Y sentía que bajaba Y subía de vuelta Pum Me pegaba Bajaba 250 veces Al final Le gané por knockout Le hice un corte Una inflamación muy grande En el ojo Le gané Bien Fue de mis combates Más espectaculares De amateur Lo que me pasó Fue una locura Y cuando terminaste Terminaste mal El día siguiente El mismo día El otro día Te queda el estómago Revuelto Después de haber estado Knockout Por lo menos a mí Lo que me pasó Que me pasó varias veces Fue de sentirme Como con náuseas Así como Como algo Y la comida No te sienta bien Como que Claro El organismo No funciona del todo bien Pero eso me acuerdo Que me pasó Pero cada golpe Que me pegaba Pum Pum Las tres veces Bajaba la energía Y subía Se me iba Y me despertaba Se me iba O sea Yo me dormía Y me despertaba Impresionante Y después dije Me parece que no conviene Pelear así Me parece que no es negocio No, no Entonces empecé a pelear De distintas maneras Que lo haga Lee Claro Yo no lo hago más Y a partir de ahí Yo empecé a pelear Con la guardia baja Yo al principio Peleaba con la guardia muy alta Si llegaste hasta acá Es porque el video te gustó Y si te gustó Dale like Dale like Y dale a la campanita Que te va a avisar Cada vez que llega un videito Un videito mío Y suscríbete al canal Que es gratis Es Maravilla Vox Y también te espero En el canal de Twitch Maravilla Martínez Ok Te espero